... Estamos en la parte de obras menores de la comuna de Pueblo Ondino. Bueno, doctor Palotti, coméntenos acerca de lo que están realizando las gestiones y lo que se ha recibido por parte del gobierno provincial en este sentido. Bueno, cuando asumimos en diciembre había pendiente obras menores del 2009 donde se había hecho un proyecto y se había aprobado por la gestión anterior a nivel comunal, pero esto en el municipio y comuna no había sido complementado todos los requisitos necesarios y bueno, nos quedaba muy poco tiempo, aparte se iba a hacer en un barrio un acantarillado y no teníamos retroexcavadoras, no teníamos elementos y faltaba muchísimo complementar todo lo que era acorde a lo que se exigía por municipio y comuna. Ante todas esas dificultades que teníamos, apelamos a una obra rápida y que estaba también dentro de la proclamación de nuestro trabajo que queríamos hacer en el pueblo, que era realizar veredas. Se han realizado veredas en distintos barrios del pueblo, llevándolo a los centros cívicos, a los centros de salud, a las escuelas, llegando a los lugares más importantes, a la comuna, a los lugares más importantes del pueblo para que la gente tenga una vereda acorde. Bueno, después en el 2010 también se lleva a cabo que se está iniciando el cordón cuneta que va a ser también una obra muy importante para llevar adelante. Otra de las partes se ha complementado con estos proyectos de obra menores, comprar un disco de arrastre, algunos elementos también que carecíamos totalmente como motoguadaña, motosierras, motosierras también de altura, que era muy necesario para el pueblo. Doctor, con lo que se han encontrado y a esta altura han podido avanzar, ya que estamos en el obrador de la comuna en cuanto a herramientas, maquinarias, ya lo mencionó, pero por ahí hacer un raconto de todo lo que se ha hecho. Sí, bueno, mirá, algunas cositas por ahí se me escapaban recién, son muchas las que se han realizado, la compra de un camión regador también se hizo por obra menores y también por el Promudi se compró una retroexcavadora cero kilómetro que se entregó hace un par de meses y estamos trabajando muy bien un elemento que realmente era necesario. Aparte del parque automotor carecíamos de algún móvil, se ha comprado un móvil usado, pero en buenas condiciones y también por medio de una gestión se consiguió una tráfica que ahora volaba a ver, se está recondicionando también para el uso de nuestro pueblo. La retroexcavadora es una máquina importantísima para la obra de la plaza, para la obra del cordón cuneta, también el agrado de arrastre de disco tiene mucha importancia para poder continuar con la obra de ripiado que hemos iniciado y se han hecho también en los barrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!